Es como una contradicción. Sí hay más actores sueltos, pero también hay más producciones. Entonces, la ley de la oferta y la demanda, ok, yo creo que debería favorecer al acto, pero creo que eventualmente se va a dar y yo creo que eventualmente tendremos que entender todos. Yo soy completamente sindicalista, entendiendo que tiene muchos fallos en el sistema sindical, si lo entiendo, pero yo creo que eventualmente tendremos que entender que igual que la democracia, pues no será lo mejor, pero es, digo, no será el óptimo, pero es lo mejorcito, claro. Es lo que protege al actor, protege al trabajador y sí se tiene que hacer. Estudiste en Televisa también, recientemente, en El Castillo, pues declaró que muchísimas actrices eran parte también del famoso catálogo, ¿no? Este, ¿cuál fue tu experiencia respecto a si también te invitaban a esas comidas? A mí yo sí, yo siempre fui invitada a todas las comidas. Fueras del catálogo. Claro. Un catálogo de talento, ¿no? Mira, yo creo que Kate, yo quiero pensar que se explicó mal. Si yo ahorita, tú y yo, vamos a hacer una entrevista y yo exijo, o yo te digo, o vamos a suponer, yo traigo a mi esposa, ¿se creería normal? ¿Normal de que quieras hacer a mi esposa? ¿Hacer una entrevista? Pues si te vas a acompañar, no puedo ir a la entrevista. ¿Pero tú traías a tu mujer a tu trabajo? Eso es algo que me refiero. O sea, creo que Kate se explicó mal, o creo que Kate se explicó mal. No viene mal. Porque yo no veo una comida donde se está presentando al talento a los publicistas, porque tendrías tú que llegar con tu mamá, o con tu hermano, o con tu pareja. Se me dice, es rarísimo. Es una comida, yo nunca me quedé al final de las comidas. Ah, claro. O sea, yo siempre he tenido teatro. O sea, ¿qué he hecho? Trabajar. Desde los cinco, toda mi carrera. Pero, este, creo que lo que dijo Kate está mal interpretado, por decirlo bonito, ¿no? Nadie te obliga a hacer nada. Nunca, este, pasa lo que pasa si tú vas a una fiesta de adultos donde hay chupe a las ocho de la noche y la comida justo a las dos de la tarde. Porque se quedó hasta las ocho de la noche, pero no más seguro es que se agarró, este, un con quien y se van y, o sea, yo no sé, yo no lo vi. Yo siempre me fui al teatro. Pero pues me imagino que en las bodas, ¿qué pasa? A mí me han contado de bodas donde al día siguiente encuentran chones por allá. O sea, eso me lo han contado. Yo nunca me quedo al final de nada a las dos de la mañana rigurosa. Entonces, algo no me gusta a la hora del buracho. No, 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 no. Bueno, o sea, cuando la gente empieza a tomar, yo ya me voy, está bien, padre, bailo y chao, ¿no? Yo creo que si algo llegó a pasar es que la gente se quedó ahí platicando y bueno, pues, todo el mundo adulto. O sea, no creo que nunca haya lo que digo, coerción de nadie, ni de fuerzas, este, inductoras de algo, este, de terrible. Y yo le dije, no, o sea, francamente, yo nunca lo vi. A mí nunca me presentaron un escenario así. Yo siempre fui por mí y me fui. Y a todo el mundo nos invitaron. O sea, no había nadie que nos fuera invitado. El show siempre era grande show. Era Juan Gabriel, era Yuri, era, creo, hubo un tiempo que trajeron, creo que hasta David Copperfield. O sea, o sea, digo, perdón, o sea, seamos héroes. Creo que la mercadotecnia no aplica en este sentido, ¿no? Creo que no se denigra a todos como profesionales. Yo no estoy dispuesta a permitir que mi profesión, que ha sido una profesión que da mucha alegría, mucho consuelo, mucha compañía a mucha gente, donde mucho público se identifica, sea denigrada para querer hacer algo sensacionalista. No, 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 no lo puedo permitir eso. Yo, mi padre, se me hace que fue mal interpretado todo. Y yo amo mi profesión. Yo he trabajado con pura gente profesional. No digo que no había habido la novia de alguien o alguna cosa donde yo haya estado y que te quedara gordo. No, entonces te cae el boca. Pero eso pasa en todos lados. En todos lados. Entonces, este, seamos justos, seamos serios. Y espero que están notando, no verse alrededor de esto. Pero sí, creo que... Para el SAT. Espero que no. Aquí. Espero que no. No. No, no. Yo lo hago después. Yo estoy de acuerdo con el mundo de los actores, realmente, trabajamos en una profesión tan noble, tan digna, tan valerosa. Y que te tienes que preparar tanto a los actores de cuentas. No hay un compromiso tan fuerte, no solamente con la audiencia, sino con el pueblo, con la sociedad. No se puede relacionar ni con el mundo de la prostitución, ni con el mundo del homosexualismo, con todo respeto para toda la gente. No hay una orientación sexual distinta a la transexual. No, 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 no. Ahí tenemos cabida a todos, absolutamente tenemos cabida a todos. Pero cada quien decide cómo elabora su carrera, lo que quiere de ella, cómo la quiere proyectar. Los actores regularmente lo que estamos haciendo es trabajar. Los actores lo que estamos haciendo todo el tiempo, estamos en un set, en un foro, en un escenario. No estamos en fiestas, es una versión muy equivocada, es un malentendido de toda la vida. Yo que tengo una escuela lo digo, porque los padres y familias siempre están amnisteados, porque piensan que sus hijos se dedican en una actividad tan noble como la actuación. A sus hijas van a empezar a poner un tubo en la sala de su casa. Y además si no ponen que social ya va a ser el deporte olímpico para una solicitud. No está bien, los actores son los trabajadores, que lo tomamos muy en serio. Son jornadas muy extensas de trabajo. Yo reto de verdad a alguien que no tenga la vocación a que pueda trabajar como ha sido un solo mes. De su vida se va a dar cuenta que no, no es lo suyo. Se necesita mucho rigor, se necesita mucha pasión, se necesita una enorme disciplina. Cosas que van mucho más allá que un simple comentario que está relacionado con una fiesta, con una comida, con una cena. No tiene nada que ver con lo que los actores son. Y donde no pasa nada, no hubiera pasado en cualquier comida, donde hay dos, tres adultos que se quedan. El día es tarde, los adultos que se quedan. Además, qué maravilla que ustedes como actores que han triunfado en la televisión, en el cine, se sigan dando el tiempo de hacer teatro, que finalmente es donde pueden tener el contacto directo con su público. Para ustedes, ¿qué significa el teatro? Porque de repente hay muchos actores que solamente quieren hacer tele y no hacen el teatro que es un trabajo distinto y requiere también mucho esfuerzo. Yo tengo que confesar algo que me da mucho gusto confesarlo, porque yo soy de esos actores que he dejado durante mucho tiempo el teatro. Porque la última obra, una de las últimas obras que hice fue justamente con Luis González cuando hicimos Aventurera, ¿no? Hace años después me dediqué a ver a crecer a mis hijos los fines de semana, porque el Teatro Nacional de México solamente se puede hacer los fines de semana. Y hasta el año pasado que decidí dirigir un musical con alguien Mujica que se llamó Celia, del cual se hizo todo un escándalo y no funcionó nada bien. Y después vino la invitación de Daniel Gómez Casanova para hacer esta obra con Luis González, que desde que la ley me encantó, cuando supe que iba a hacer con ella, me pareció una propuesta increíble. Mis hijos ya crecieron, ya no necesitan a su padre para los fines de semana, ya he estado ya los fines de semana solo. Y dije, vamos al teatro, ¿sabes? Y estoy muy contento de estar un teatro en el teatro. Pero hoy le hiciste alguna audiencia en vivo, nunca he dejado de hacerlo, ¿no? Porque trabajo como maestro, como conferencista, doy talleres, etcétera, subo y bajo por aquí todo ya. Pero si eres una telecaliente, estar frente a una audiencia en vivo exige mucho y también exige mucha responsabilidad. Entonces le tengo mucho respeto, pero hacerlo con Edith, con Daniel, de verdad lo disfruto mucho. A lo mejor si estuviera en nuestro espectáculo no estaría disfrutando tanto. A lo mejor si estuviera yo en una obra en la que hubiera llegado porque forma parte de mi trabajo y no por el gusto de hacerlo, mi situación sería distinta. Pero lo estoy haciendo de verdad por el gusto de hacerlo y por hacerlo con un equipo de trabajo tan destacado, tan profesional, tan comprometido. Además de Sinaloa, entre otras partes, están planeando presentar esta obra, ¿a dónde están llevando? Hemos estado por toda la República, pero no hay, por comillas, porque ya muchas plazas y no, no se pueden tocar, pero hemos estado en... Guadalajara, Monterrey, Puebla, Cuernavaca, Querétaro, Cancún... ¿Son más de cientos de situaciones ya? Sí. Ahí se me pasó a decir que tengo ya, soy conferencista. Me fue muy bien. Ya estuve en Honduras y me fue pocas, por las... Ya mis proyectos, ese es el momento. Ahora están, no hay más. Hablando sobre tu experiencia o sobre qué... Sí, sobre... Ah, muy bien. Que soy inspiracional, me dice. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo es un día particular para todos ustedes? Un día particular para mí me levanto muy temprano. Hago lo que... Para hacer lo que más me gusta en la vida, tengo que hacer lo que menos me gusta en la vida, que es levantarme temprano. Detesto levantarme temprano. Yo, una vez más, lo hice. De verdad, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 5 y media, si puedo dormir un poquito más, 7 y media. Ver que mi hijo se vaya a la escuela, estar al pendiente de mi casa, ver que la escuela arranque, ver que hayan llegado los alumnos, que todo esté funcionando como debe de ser, estar pendiente de lo que tiene que ver con el trabajo cotidiano, ya sea la televisión, si tengo un ensayo, siempre todo lo que sale de donde mi vida gira en torno a mi trabajo artístico. Mi trabajo artístico es lo que genera beneficio a mi familia, a la comunidad con la que yo colaboro. Y el mundo que me rodea, entonces, por los poquitos tiempos que tengo, lo disfruto mucho porque es cuando puedo conocerlos a ustedes, cuando puedo tener contacto con la gente de otras partes del interior de la República, de otras partes de fuera de México. Y, pero mi vida ha sido desde hace casi 40 años, estar frente a una cámara, frente a una audiencia, no tiene nada de particular, lo particular lo vas a ver hoy en la noche. Lo que hacen, los que hacen cosas padres son mis personajes, ellos sí se la pasan bien o mal, pero tienen mucha más acción que yo en la vida. Eso te lo firmo. Yo sí, yo sí tengo una vida muy rara. No sé, siempre me pasan cosas raras, pero es bien divertido. Yo siempre llego, oye, malas invento. Yo siempre llego y le digo a Lorenzo, es que ahí está que tal, no, tú sí, no, tú sí, no, tú sí, no, tú sí, me pasan aventuras, no sé por qué. Pero sí, es una vida divertida. ¿Y el fin de año cómo lo pasan de manera particular? ¿Cómo lo pasan estas fechas? ¿Ya vienen siempre? Este año para mí va a ser especial. Porque estoy festejando, estoy celebrando. Cosas muy especiales. Entonces sí quiero... Normalmente cenaremos en casa. Este año yo creo que me voy a cenar en casa. Desde el nuevo día. Todo así. En festejar. Y yo también tengo razones para festejar este año. Voy a cumplir 40 años de actor. En realidad ya los cumplí. Mi escuela alcanza la mayoría de edad. Este es el diciembre. 18 años de que la fundé. Y... El sábado es mi cumpleaños. Les voy a pasar mi correo. Por si me quieren mandar algo en mi dirección. Por si algo... Para ver por qué hable sinaloa, ¿no? ¿Tienes camarones? No, el de los camarones. Una caja de carne, chingados. Son camarones. ¡Son camarones! Extraño mucho a mi madre. Que murió hace dos años. A final de año. Pero también lo voy a celebrar. Porque si hay que estar en un lugar mejor. Yo no me voy a quedar ahí atorada en la vida. Tengo una madre maravillosa. Que me acaba de heredar al más. Cada vez planteándome. Es algo hermoso en la vida. Entonces yo me contendo. Es un tiempo para detencional también. Y para volver a agarrar a alguien, ¿no? Porque siempre tengo la esperanza. Que lo mejor no ha pasado. Sino que lo mejor está por hoy. Bien. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias a todos.